Vamos a empezar a reservar el chablón con nuestro vinilo. Entonces vamos a despegar una partecita del vinilo. Tratamos de que el diseño quede centrado, la parte donde va a estar la tinta y el diseño que quede bien centrado en el chablón, lo apoyamos de un costado y después empezamos a empujar y con la espátula lo vamos a acomodar, suavecito, no hay que hacerle demasiada fuerza es solo ayudarlo a que se acomode. Cuando llegamos a la parte del diseño tenemos que tener cuidado que no se nos vayan a quedar ciertas partes, por ejemplo acá este no se quiere levantar entonces lo ayudamos para que no se vayan a quedar ninguna parte del diseño pegada a la aguja o a la base del vinilo. Y ahora lo que vamos a hacer es adherirlo bien para que no se nos vaya a levantar. Entonces del otro lado, vamos a, puede ser con la mano, si tal no también lo podemos hacer con un trapito. Especialmente la parte donde está el diseño ayudará a que se pegue bien. Con un trapito podemos hacer que quede mejor que no. De esa forma se nos va a levantar menos al estampaje. Bueno, lo que podemos hacer para que mejore la adhesión es cortarle una partecita, cortarle lo que sobra y que quede solamente lo que va en la malla. Es bastante desprolígeno. Vamos. Vean lo que seguimos, vamos a har Society Li, vamos a inets y vamos a�由ar buscar y usar muy de總 foil ac 1973 de julio. ICK時代 tar at night, vamos aley eせむ y, vamos a ver y vamos a revertir... vamos a areäv me lo hará y do mar julio